No sé por qué piensa igual ya no estás, no sé qué hizo con mi viola,' la Vatican No sé qué hizo con mi viola, la Vatican, no sé qué pasó con mi viola, la Vatican Seguro que fue suРИza toda la fiesta, porque yo no puedo olvidar, ¿qué imp descendants? Seguro que fue su santo a la L insights, ¿qué imp relates? Porque yo no puedo olvidar, por eso es tu liso Oye Yolita, seguro que no has desechizado, para que yo no te olvides de ti, pero te sigo amando, no te sigo, no te sigo. Oye Yolita, seguro que no has desechado, ni yo te olvides de ti, pero no te sigo, no te sigo, no te sigo, no te sigo, no te sigo. Y yo llorando, recordando por mi amor Claro que sé, no perderás de mi Porque de qué te va a decir la voz de ti Uy, 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 ya, vamos Bailando, bailando, tengo el aire Como te sacas feliz En casa, en casa de mis vecinos Hasta llorando, preguntando por mi amor En casa, en casa de mis vecinos Hasta llorando, preguntando por mi amor Diciendo que soy tu voz de mi corazón Lo siento mucho, no encuentro de partida En casa, en casa de mis vecinos Hasta llorando, preguntando por mi amor Diciendo que soy tu voz de mi corazón Lo siento mucho, no encuentro de perdida Claro que sé, no perderás de mi amor Oye, Llorita, acuérdense de mí Cuando tuvimos el grisón de ser un grisónito firmado Ahí, en casa, en casa de mis vecinos ¡Vamos! 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 En casa, en casa, en casa, ando Está llorando, preguntando por mi amor Diciendo que soy tu voz de mi corazón Diciendo que soy tu voz de mi corazón Diciendo que soy tu voz de mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! En casa, en casa, ando Está llorando, preguntando por mi amor Diciendo que soy tu voz de mi corazón Diciendo que soy tu voz de mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!